Piense en mi negro José, agarre a su pareja, juega Me saluda al tremendo Willis, a Fabián, a Wendy Señora Machita, mi compa Mula Mi compa Cani, con favor Mi compa Páscoa, escobedo La cumbia cienaguera, que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Los éxitos bailables están aquí La original de Mala Colombiana, te saluda A todos los chupones Otra vez la cumbia Mina, muévala, muévala Eso Y la mamá de la cumpleañera Góselo Muévala, muévala Y la independencia de Colombia Mi compa Mula Salve a bailar La cumbia cienaguera Que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Increíble Increíble La cumbia emociona